...comentario de nuestro compañero y guía de este programa, Amado José Rosa. Adelante. Bien, gracias a... gracias a Yerian y a los amables televidentes que cada día nos escuchan, nos ven, interactúan con nosotros. Buenos días para todos ustedes. Miren, tengo una noticia acá, que aunque no es nueva, pero sí es un poco desalentadora. El periódico El Mundo de España, es este periódico, sí, El Mundo de España, ha dado la siguiente información, sale publicada hoy. Ellos dicen que habrá una segunda ola de infecciones por coronavirus y posiblemente una tercera, según afirma Lothar Weiler, presidente del Instituto Robert Kopp, que supervisa en Alemania la pandemia del COVID-19. Hay en diferentes partes del mundo una serie de instituciones científicas que son veedores, están, digamos, vigilando, supervisando el desarrollo para ir creando un nivel de conocimiento de la enfermedad de la pandemia. En ese caso estamos hablando de Robert Kopp, que es un instituto científico alemán. Dice, dice aquí, cito, esto es una pandemia y este virus provocará enfermedad hasta que el 60 o el 70 por ciento de la población se infecte. Advertió Weiler en una de sus comparecencias rutinarias ante los medios de comunicación. Ese es el porcentaje de infectados que la canciller Angela Merkel advirtió en marzo que se cobraría el COVID-19 en Alemania si no se encontraba una vacuna, una estimación que por entonces no todos creyeron. Weiler aseguró que habrá un alto grado de certeza, una segunda ola de contagio. O sea, ellos plantean que de manera certera habrá una segunda infectación. Lo de la tercera es la que pudiera estar en veremos, pero mientras tanto. Predición que comparte la mayoría de los expertos y destacó que algunos científicos incluso esperan una tercera. De ahí la importancia de mantener activas las alertas. Alemania ha reportado hasta el momento 164 mil casos de coronavirus, de los que 135 mil han sanado y 6 mil 808 han fallecidos. El número de contagios se mantiene a la baja en la horquilla entre 700 y 1.600, lo que supone una muy buena noticia, dijo Weiler. El radio de contagio es de 0,71, lo que significa que la propagación exponencial detectada al inicio de la pandemia en Alemania, ahora 10 personas infectan a 7. Eso quiere decir que ha reducido un 70% el nivel de contagio. Ya no es exponencial, ahora puede ser de otro tipo aritmético. En contrapartida, la cifra de muertos sigue siendo alta, entre 40 y 200, según las estimaciones de Weiler, que achacó esa diferencia a la forma gradual en la que las autoridades sanitarias regionales comunican sus datos. ¿Qué es lo que quiero traer con esto? Es una noticia que no es halagadora, por supuesto. Quizá mucha gente pensaba, y he venido insistiendo en ello, a veces pensamos que vamos a salir de esto y bueno, ya salimos. Es como cuando usted se mete por una carretera que hay un pedazo de carretera malo, muy malo. El carro va a saltar, va a brincar, va a caer en un hoyo, usted va a sufrir algunos golpes que el carro va a recibir. Pero al final salimos de ese camino malo y entonces cogemos la buena carretera. Yo tengo experiencia en eso porque me pasa toda la semana cuando voy a dar a Jodulce. Pero bueno, el asunto está en que nosotros no podemos descuidarnos con esto. Por eso yo decía, aun cuando no se han levantado las especificaciones sobre cómo uno debe andar en la calle, hay mucha gente que ha salido a la calle, hay mucha gente que sale. Cada día se ve más gente en la calle aquí en San Francisco de Macorís y cada día nos estamos viendo como si estuviéramos en momentos normales. Mucha gente en la calle, mucha gente en los negocios. Claro, todo el mundo tiene mascarilla, pero mucha gente utiliza la mascarilla solo como por el momento, solo como para cumplir con la obligación social de ponerse su mascarilla. Y usted ve que se la quita para hablar con alguien o se la ponen aquí en la barbilla, cosa que en realidad no está protegiéndote nada. Algunos solamente se la ponen en la boca creyendo que solamente por la boca se puede contagiar el virus o podría también evitar el hecho de que usted contagie a otro. Pero indudablemente que estamos ante un tema, estamos ante un asunto en el cual indudablemente que la situación no es que vamos a salir definitivamente y esto terminó. No, vamos a tener que aprender a vivir con una nueva normalidad. Y esa normalidad es tener el virus detrás, es como si tuvieramos el persecutor implacable detrás. Todos nos vamos a contagiar, dice esta información que no es una información científica. Todos vamos a ser víctimas del COVID. En un 60 o un 70% de la población mundial se va a contagiar. Por supuesto, si es que no hay una vacuna a tiempo, antes de que eso suceda. Que eso fue lo que advirtió Angela Merkel cuando planteó esas mismas cifras en Alemania y que nadie quiso creerle en ese momento. Por supuesto, hay informaciones halagüeñas dentro de todo esto y es el hecho de que Pfizer, por ejemplo, la compañía Pfizer, que fabrica la pastillita que usan mucha gente, para no decir nombres, mucha gente usa las pastillitas azules. Pfizer, que es una compañía bastante a nivel mundial, dice que tienen tres o cuatro meses, tienen lista la vacuna. Eso es una información halagüeña, porque indudablemente que tendríamos la posibilidad de que esa proyección que tiene el Instituto Robert Koch, indudablemente que caiga. Y eso sería interesante. Pienso definitivamente que nosotros tenemos que ver, la gente tiene que tomar conciencia de que esta pandemia no vamos a salir de manera inmediata. Incluso es muy probable que aún existiendo la vacuna pueda gente contagiarse, pueda gente contaminarse. Los virus mutan y hay toda una serie de cuestiones alrededor del virus, del coronavirus. Pero la idea básicamente es todavía durante mucho tiempo es evitar aglomerarse, la aglomeración de personas, evitar el contacto social, como se dice, mantenerse protegido, seguir con lo que ha planteado el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud y hasta la Organización Panamericana de la Salud, lavarse la mano permanentemente, si tocas una superficie que pudiera ser sospechosa porque es utilizada por otros, lavarte la mano o andar con un desinfectante como el manita limpia, etcétera, porque indudablemente que esto no termina aquí. Esto es como los dobles y los triples, los juegos de pelota que pican y se extienden. Así es que esa noticia que no es muy alentadora, ¿no? Es una noticia que... pero hay que tomarla en cuenta. Eso quizá nos puede ayudar para crear mayor conciencia de la pandemia y del momento en que nos encontramos en este estadio de la vida de la humanidad. Bueno, yo quiero... yo quiero traer... no tuve tiempo porque vi que se nos estaba haciendo muy largo la entrevista con el padre Isaac. No tuve tiempo de confirmar con él una información, pero creo que la lógica dice la respuesta y es la siguiente. En medio de su intervención, el padre Isaac García dijo que los muchachos de... las personas que están en Fuerzas Vivas habían entregado 8.000 raciones de alimentos. Y yo quería preguntar que si era mensual o desde el primer momento en que comenzaron. Pienso que 4.000 raciones de alimentos por mes, que más o menos... sería más o menos... indica que esa cantidad probablemente sea, y ojalá alguien tenga la información y me lo aclare, si alguno de ustedes la tiene, que 8.000 raciones de alimentos se distribuyeron desde el momento en que Fuerzas Vivas inició su labor, hasta el día de hoy o hasta el momento... 9.000 creo, 9.000. Bueno, ok, está bien, yo acepto que sean 9, no hay ningún problema. El padre dijo 8, pero él pudo tener una información errada. Ahora bien, lo que quiero significar con esto es que hubo una directora de los comedores económicos que hablaba de que estamos dando 50.000 raciones por día. Yo no tengo la información si se refiere o si se refería a un comedor económico, digamos, a nivel local, o si era en todo el país. Esta información no sé si es así ahora. Aún sea en todo el país, es difícil llegar a 50.000 raciones diarias. O sea, hay una capacidad instalada lo suficiente para que pueda producirse... Usted sabe el arroz que hay que cocinar para dar 50.000 raciones al día. Y usted sabe el tiempo que hay que tomar para cocinar toda esa comida. Esa gente se pasa el día entero cocinando y la noche. ¿Qué tú ibas a decir, Dejan? Sí, no, no, con relación a eso, esas 50.000, ¿dónde es que se dice? ¿Aquí en la provincia? Eso fue lo que yo entendí. El principio, la información era en la provincia. Bueno, yo me reciclo... Se estaba dando 50.000. Porque es que 50.000 es mucho. Yo escuché, sí, incluso del propio director de los comedores económicos en principio, que aquí supuestamente se estaban dando unas 18.000 raciones diarias, que todavía es mucho. Y todavía es mucho. 18.000 raciones es mucho. Así es. Pero, ojalá yo tuviera la prueba. Y te digo, por la cantidad de gente que uno ve frente al comedor económico, el comedor económico está aquí en la Salcedo. Si se dieran 18.000 raciones diarias, ahí hubiese un tapón que nosotros no pudiéramos usar, por lo menos mientras estén repartiendo la comida, no pudiéramos utilizar la calle Salcedo. Tendríamos que desviarnos. Si vamos para un lugar que haya que cruzar por esa calle. Seguro que se refieren a las personas, por ejemplo, porque recuérdate que las juntas de vecinos y ellos mismos salen a repartirla. Ellos, por ejemplo, tienen una flotilla de vehículos, la montan en los vehículos y salen a repartirla de manera directa o casa por casa. Y entonces hay instituciones como junta de vecinos que van y la buscan por cantidad de verdad. Por ejemplo, 200, 250 se la llevan y la reparten en sus comunidades. Pero yo con esto no estoy corroborando que sea la cantidad que ellos dicen. A mí me parece un número realmente elevado, extraordinariamente elevado. Y ojalá ellos pudieran demostrar eso. La directora de aquí del comedor económico de San Francisco. Ojalá, porque hay un tema ahí con relación a esa información. Yo digo, por ejemplo, si se tú, si, si, si se están repartiendo esas cantidades de raciones, ¿por qué hay tanta gente que se queja? Hay muchos que exageran y que dicen que no ha pasado, pero hay otros que sí tienen la información correcta o dicen la información correcta porque no todo el mundo miente. Entonces aquí hay un problema con la información. O está dando una cifra súper abultada, como tú dices, la gente de los comedores económicos, o la gente en la calle está hablando mentira en el sentido de que no están llegando las raciones. Una de dos, una de dos. Pero aquí hay un tema y lo voy a, para concluir brevemente, rápidamente para concluir. Aquí hay un tema y es que la autoridad para lograr credibilidad, que la gente confíe y crea en él, tiene que ser sincero, tiene que decir las cosas claras. Ok, el respeto y la credibilidad no se exigen, eso se gana. Por eso los gobiernos de este país que han tenido desde Trujillo, desde Báez, han tenido la desgracia de vivir ocultándole a la gente los problemas. Hasta las enfermedades del presidente de la República de turno la han querido ocultar. El asunto de la ceguera de Balaguer lo tuvieron oculto por años y todo el mundo lo sabía, pero oficialmente nadie lo había dicho ni se atrevía a decirlo en público. Carajo, ese es el presidente de nosotros. ¿Por qué diablo no podemos saber el dolor de estómago que le dio anoche porque se bebió una leche o una comida que no le cayó bien? Es humano, tiene derecho a enfermarse. Entonces, la credibilidad es importantísima. Por eso el gobierno dice A y la gente dice eso es Z en realidad. ¿Por qué? Porque no han querido vender todo el tiempo sueños y no han querido vender información maquillada, mentiras, con la finalidad de quedar bien. No siempre se queda bien. Y eso es una gran vaina que la sociedad no crea en su propio gobernante. Gracias a ustedes por escucharme. Tenemos algunos mensajes de WhatsApp. Vamos a escuchar esta nota de voz que nos manda.